Bienvenidos a nuestro curso de lenguaje. Mi nombre es Francisco Doria y voy a estar a cargo de esta materia. Como ustedes bien sabemos, vivimos en la era de las comunicaciones, en tanto nos encontramos permanentemente interconectados a través de las redes sociales, a través de la telefonía celular, etcétera. Por eso, en aras de una comunicabilidad lo más clara posible, es necesario que nuestra expresión sea adecuada y para eso nada mejor que empezar por conocer el fenómeno que es el origen de todo el curso. ¿Por qué estudiamos lenguaje? ¿Por qué nos preocupamos de la concordancia, de conocer la relación entre el nombre y el adjetivo, el verbo y el adverbio? Porque, como hemos dicho, al estar permanentemente conectados, permanentemente comunicados, es necesario que cada mensaje que nosotros emitimos sea lo más claro posible. Nuestro primer tema por eso es la comunicación y cuando estés ya en la universidad te darás cuenta de que, sin importar tu carrera, siempre se lleva un curso que puede cambiar de nombre. Lenguaje, introducción a la comunicación, lingüística 1, etcétera. Y todos empiezan por este tema. Si entendemos el valor de la comunicación, podemos entonces preocuparnos por ella y eso va a redundar en la claridad de nuestra expresión y en la mejoría de nuestras interrelaciones laborales. Porque, ¿de qué vale que tú sepas mucho si no lo sabes compartir? ¿De qué vale todo el conocimiento que puedas haber adquirido si no sabes demostrado si no sabes demostrar que tienes esa capacidad? Por ejemplo, cuando postules a un proyecto. Sin más preámbulos, vamos aquí a la pizarra para que veamos en qué consiste la comunicación. Este tema nos habla de un proceso. Un proceso porque, como vamos a ver dentro de un momento, intervienen elementos y estos elementos se desarrollan en una sucesión de pasos. Por eso, la comunicación se denomina proceso. Ahora, hemos añadido el adjetivo social. ¿Por qué es social? ¿Podemos comunicarnos sin que existan varias personas? Sí, pero incluso cuando uno se comunica consigo mismo, cuando uno monologa, las ideas que afloran son producto de la interacción que él ha tenido. Y esa interacción, obviamente, es con otras personas. Por eso, en líneas generales, nosotros definimos la comunicación como un proceso social de transmisión, de información. ¿Y por qué este término, información? Porque cuanto tú puedes trasladar a otra persona, sean sentimientos, emociones, órdenes, lo que sea, para esa persona significa información, porque estará enterado de tus deseos, de tus necesidades, de lo que vas a compartir con él después de haberlo aprendido, etc. Entonces, todo cuanto puede ser asimilado por otra persona, cuanto tú le estás ofreciendo o cuanto esa persona desarrolla a través de la experiencia, todo eso va a su bagaje. Todo eso constituye información. La comunicación, entonces, es un proceso informativo. Es un proceso social de transmisión de información. Y como ya hemos dicho, al ser un proceso, tiene una serie de elementos que nosotros debemos recordar. En primer lugar, debe existir alguien que se encargue de compartir la información. Alguien que va a elaborar las ideas y luego las va a trasladar a otro elemento. Este que se encarga de la elaboración de las ideas es el emisor. Él traslada la información a otro elemento que se conoce como receptor. Para que pueda desarrollarse esta relación entre emisor y receptor, es necesario que exista un soporte físico, una base material para la comunicación. Este soporte físico se denomina canal. Entonces, podemos ir anotando que el emisor transmite información. El canal es el soporte físico de esta comunicación. Y que el receptor es el destinatario de la comunicación. Es el destinatario del proceso. Estos tres que tú ves aquí se denominan elementos concretos. Porque todos ellos son percibibles. Es decir, todos ellos constituyen una realidad material, física. Son elementos concretos. A estos se añaden elementos que se han producido como consecuencia de la abstracción, o sea, del pensamiento. ¿Cuáles son? A través del canal, el emisor hace llegar al receptor una información. Esta información se denomina mensaje. Este mensaje, entonces, es la información transmitida. Porque podemos nosotros poseer diversidad de información. Por ejemplo, yo puedo señalar de cuál es mi equipo favorito de fútbol. Qué fue lo que más me gustó de mi visita a Cusco, o a Huánuco, o a Cajamarca. Cuáles son mis platos favoritos. Pero, nada de eso te interesa. A ti lo que te interesa es la clase de lenguaje. Entonces, yo selecciono, organizo la información y luego la transmito. Ese proceso en el que selecciono y organizo la información se llama codificación. El emisor, entonces, codifica. Y cuando esta información llega al receptor, éste realiza el proceso inverso. El receptor decodifica. ¿Y por qué esa denominación de codificar y decodificar para estos procesos? Porque aquí entra a tallar un elemento llamado código. El código es el sistema de signos usado en el proceso comunicativo. Porque puede ser de distinta naturaleza. Normalmente, nuestra comunicación es oral. Conversamos. Pero también, también, podemos nosotros comunicarnos a través de la expresión corporal, a través de los gestos. Es decir, hay distintas clases de comunicación según la naturaleza del código, según los signos usados. Gracias a ese código, nosotros podemos, entonces, compartir nuestras ideas, compartir nuestros pensamientos sobre este otro elemento llamado referente. Este de aquí constituye el tema de la comunicación. El referente es el asunto desarrollado en el proceso comunicativo. Estos tres, mensaje, código y referente, se consideran elementos abstractos. ¿Por qué? Ponte a pensar. ¿Dónde elaboras el mensaje? Aquí, en tu cerebro. Abstracción. ¿Dónde tienes tú la valoración de estos signos que integran el llamado código? También aquí. Piensas, le das a cada signo que has almacenado un valor. Como para nosotros, la palabra perro se identifica con animal, cánido, doméstico, ladrador. O la palabra regla, uno de los enseres de las clases, un pedazo de regla de metal recto, generalmente de un metro, que sirve para subrayar, apoyar, señalar, etc. Es decir, tenemos nosotros aquí esa información. Es un elemento, entonces, abstracto. Es parte del pensamiento. Y el referente, ¿por qué será abstracto? De repente te hablo de un automóvil, te hablo de mi corbata, acabo de hablar de la regla. Y tú dices, pero existe la corbata, existe la regla. ¿Por qué entonces es el referente un elemento abstracto? Por una sencilla razón. No estoy compartiendo contigo, fíjate, tú estás viendo el video, estás al otro lado de la pantalla, es posible que estés en otra ciudad. No estoy compartiendo contigo la regla, no estoy entregándote la corbata. No te he llevado un perro. Lo que hago es compartir ideas sobre ese perrito, sobre la regla, sobre la corbata. Mi información sobre la regla, el perrito, la corbata. Eso es lo que te llega a ti. ¿Y dónde lo tengo? En el cerebro. Por eso es que estos tres elementos se consideran elementos abstractos. Los tres de aquí, elementos concretos. Y los seis se denominan elementos lingüísticos. ¿Por qué? Porque estos seis elementos guardan relación con las funciones del lenguaje. Es decir, guardan relación con el uso que nosotros le damos al lenguaje. Pero, aquí no acaba. Falta un elemento. Solo que es un elemento extralingüístico. Ese elemento se llama situación. Algunos lo denominan contexto y el término es incompleto, a menos que señalen contexto situacional. Pero la denominación más correcta es situación. Y se define como el conjunto de circunstancias que engloban la comunicación. ¿Y qué tipo de circunstancias son? De tiempo, de lugar, de cultura, etc. Por ejemplo, si hablásemos de las circunstancias de la comunicación que estamos manteniendo a través de este video, diríamos que cambia. Porque yo estoy grabando de mañana. Es posible que tú estés viendo el video en la tarde. Yo me encuentro en una ciudad diferente en la que tú puedes estar expectando. Entonces, cambian las circunstancias. Este es el elemento extralingüístico. Ahora, este ejemplo, este modelo, es el de una comunicación ideal. El de una comunicación perfecta. Te voy a plantear algunos ejemplos para que podamos ir identificando esos elementos y te familiarices con el circuito comunicativo. Pero, recuerda lo siguiente. En toda comunicación es necesario evitar este otro elemento. Se llama ruido. El ruido no forma parte de la comunicación. El ruido no se considera un elemento de la comunicación. El ruido es un factor de interferencia. Supongamos que estás expectando el video y se va la luz. Ese es ruido. Estás leyendo un libro y encuentras páginas apolilladas. Ese es ruido. Estás escuchando la música y de pronto pasa una sirena de un camión de bomberos. Ya no percibes la música. Solo el ulular de la sirena. Eso también es ruido.